La playa Vamos a la playa, caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, caliente el sol Chibiririrí, porocombo Chibiririrí, porocombo Chibiririrí, porocombo Chibiririrí, porocombo En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, caliente el sol Chibiririrí, porocombo Chibiririrí, porocombo Chibiririrí, porocombo Chibiririrí, porocombo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a la playa caliente el sol, coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol. Gracias por ver el video.